Chicos recuerdan el juego de Godzilla del 2014 que salió exclusivamente en Japón para Playstation 3 y 4 compañeros Que actualmente vale millonadas, claro que si por ese gran juego porque es extremadamente complicado de conseguir Pues actualmente los desarrolladores de Genesis Studios están intentando replicar a la perfección este gran juego Claro que si, trayéndonos esta vez Titan Genesis, claro que si amigos míos Miren esto lo que tenemos por acá, es sorprendente llegar a ver lo que estos grandes desarrolladores están haciendo dentro de la gran plataforma de Roblox Un gran juego de Godzilla que vendrá próximamente Y miren amigos míos, hoy tuve la oportunidad de testear un poco al respecto de este gran juego Y como pueden darse cuenta, tiene y es extremadamente fiel a ese gran videojuego de consola que habíamos visto hace años atrás Teniendo a este gran y extremadamente muy bueno Godzilla Heisei Y de hecho actualmente compañeros, esta es una versión de prueba, los desarrolladores siguen en constante crecimiento respecto a los grandes modelos Y claro que si próximamente a los grandes campos de batalla que van a venir próximamente a este gran juego Pero miren el nivel de detalle que tiene este gran Godzilla De hecho actualmente le agregaron un efecto de rugido muy bueno, miren Oh dios mío, increíblemente genial De hecho el mapa que están actualmente desarrollando lo veo muy bien compañeros No sé a ustedes que les parezca, pero a pesar de ser Roblox el nivel de diseño que están haciendo Y claro que si el nivel de compromiso es extremadamente bueno amigos míos De hecho no solamente tenemos a Godzilla Heisei dentro del juego Vamos a ver más modelos, claro que si Actualmente compañeros tenemos al gran proto Mecha Uh, muy parecido al gran Mecha Godzilla en este caso Interesante Kaiju, en este caso interesante Mecha Igualmente apretando la R Ahora si que es un grito muy bueno Miren eso por favor Realmente considero que cuando los desarrolladores de Genesis Studios Lleguen a un muy buen nivel de detalle con este juego Este va a ser uno de los juegos meta del año, creo que si Aún falta bastante desarrollo, pero los efectos que le están dando Y el cariño que claro que si le están invirtiendo en las horas Es increíblemente bueno, miren Actualmente ya anocheció, ahora si que este es como un servidor de prueba Para que nosotros como jugadores podamos llegar a probarlo Y está increíblemente genial Vean los efectos de luz, el mapa en general Los jugadores que están actualmente son pocos, eso sí Porque pues ahora si que no muchos saben de la existencia de este juego que están desarrollando Pero está increíblemente genial De hecho actualmente tenemos bastantes kayus que podemos llegar a probar Ahora si que lo único que podemos hacer actualmente es caminar Pero miren, tenemos a Godzilla Heisei A Proto Mecha Tenemos a Godzilla del 2000 A Gorosaurus compañeros Y al Godzilla del 2001 Oh Dios mío, mi fanservice me llega Que ahorita vamos a probarlos, claro que sí a todos Igualmente tenemos unas ciertas notas del parche Que vienen ahora si que desarrollando poco a poco Que en este caso llegamos en la actualización 2.3 Y con los decayus actualizados que ya vimos con anterioridad Se agregaron efectos de paso rehechos Ahora si que es para que sea mucho mejor ¿Qué me caga Godzilla añadido? Dios mío Se agregó la insignia de Godzilla rehecho del 2014 Que en este caso no puedo llegar a verlo Pero igualmente compañeros si les agrada bastante este video Déjenmelo aquí en la caja de comentarios Y traeremos más contenido y actualizaciones respecto a este gran juego Que va a ser una gran promesa al futuro Una pelota de playa para que puedas jugar e entretenerte Claro que sí con los jugadores que tenemos Y cambios en el mapa que como pueden darse cuenta Igualmente están súper bien Igualmente ya tenemos agua más profunda Árboles, la lava que igualmente te quema Tenemos en este caso igual al Godzilla del 2000 Vamos igual a ver su grito Oh muy bueno eh Muy muy bueno Aunque aquí el único detalle que no me acaba de convencer por completo Es que tiene unos ojotes extremadamente grandes Pero por ahí el detalle igualmente del Godzilla del 2000 Es increíble Hoy se me aplastó el Godzilla del 2014 Miren actualmente no lo puedo usar No sé por qué pero miren Ahí ven el detalle del Godzilla del 2014 Igualmente un gran caillú Extremadamente muy bien detallado como pueden darse cuenta Y está increíble compañeros Realmente increíble el Godzilla también del 2014 Igual amigos míos tenemos al gran Gorosaurio Creo que sí Y lo veo muy bien eh O sea realmente para que haya muy pocos juegos de caillús En donde pues realmente hay pocos caillús reconocibles En este caso así que no son muy populares Ahora sí que el Gorosaurus se ve súper bien amigos míos Muy buen caillú eh Realmente muy bonito El tamaño como debería de ser Y los detalles que tiene este gran caillú Están excelentes eh Realmente me encantan Y miren lo que tenemos Por aquí Godzilla GMK del 2001 Uno de los caillús que igualmente Pues no se llega a reflejar bastante los juegos de Roblox En este caso que tenga que ver con Godzilla Pero miren este gran detalle papá Vea esto Por favor Para los que no saben y para los que son Ahora sí que nuevos en el canal amigos míos Es interesante reconocer Que este Godzilla GMK está muy bien hecho compañeros Realmente me encanta el realismo En este caso el realismo que le dieron Al juego en general Está súper bien compañeros Realmente me encanta bastante Hacia dónde va encaminado este desarrollo Y por favor Realmente este va a ser uno de mis favoritos Cuando te dan Genesis En este caso pues ya llegué a desarrollar El modo PvP o el modo peleas compañeros Está extremadamente muy bien hecho Hasta me da muchas ganas de dibujarlo Hasta modelarlo ¿Sabes? Realmente el GMK es uno de mis favoritos Y realmente está súper muy bien implementado Y miren el agua Partículas de agua Realmente muy bien realizadas Y muy bien hechas De hecho es interesante igual los easter eggs Que tiene el juego Porque de manera general puedes hablar Y tiene estas mismas letras Que tenía Pues ahora sí que el juego en las consolas ¿Sabes? Ahora sí que es muy interesante recalcar Y saber Que los desarrolladores van por muy buen camino compañeros Y realmente me está encantando bastante De hecho no sé dónde está la pelota de playa ahora mismo Ah está hasta allá Bueno parece ser que no podré ir allí Ah ya vi compañeros Ya vi cómo recibir al Godzilla 2014 Ahora sí Ay algo está volando ahí Ya vi cómo conseguir al Godzilla del 2014 Amigos míos Me comentan que aquí En esta torre nuclear Me parece ser O en esta torrecita de edificio Hay como un niño chiquito Efectivamente Hay algo aquí Hay algo aquí Que podemos agarrar Ah miren Oh ¿Apretamos algo? Ok Oh dios mío Oh Vaya vaya Una explosión Explosión atómica Compañeros Increíble Increíble Y creo que ya con esto Tenemos a Godzilla 2014 Vamos a revisar Oh sí Efectivamente Me acaban de matar Y hemos conseguido al Godzilla del 2014 Oh dios mío Acabo de conseguir una insignia de testeo Esto está increíble compañeros A ver vamos a verlo ahora Sí Abrir Aquí está amigos míos Godzilla 2014 Vamos a verlo Ah eso es todo Un gran easter egg ¿Eh? Y eso porque pregunté directamente Dentro de Discord Dentro de los desarrolladores Y está súper genial Aunque ya se hizo de noche Pero ya lo conseguimos Así que bueno compañeros ¿Qué les pareció este gran testeo Sobre Titan Genesis? Vamos a traer próximamente Más contenido sobre este juego Eso dependerá Si hay bastante apoyo En este gran video Así que compañeros Espero les haya gustado Bastante este video Recuerden comentarios Suscribirse Y díganme aquí abajo En la caja de comentarios Si quieren que traiga Más contenido Relacionado a Titan Genesis Nos veremos en otro video Aquí está su gran amigo Blue D'Angela Hasta la próxima Más ¡Gracias!